Hola a todos, hoy vamos a analizar una oración impersonal con el verbo hacerse. En realidad, la oración que vamos a analizar es, en esta época del año se hace de noche muy tarde, que nos va a servir de modelo para aprender a hacer análisis sintáctico de oraciones impersonales gramaticalizadas. Pero conviene empezar recordando la definición de oraciones impersonales. Por ejemplo, según Leonardo Gómez Torrego, las oraciones impersonales son aquellas que carecen de sujeto léxico explícito o implícito, es decir, no se puede recuperar por el contexto ni por la situación comunicativa. Su sujeto es cero. Aunque todo está muy de acuerdo en el tema de la definición, ya surgen los problemas con las clasificaciones. Por ejemplo, Ginés González Jaén, en su libro Cómo enseñar y aprender sintaxis, señala que no hay unanimidad entre los gramáticos sobre las oraciones impersonales. Generalmente se aceptan, por ejemplo, las impersonales léxicas, aquellas que expresan fenómenos meteorológicos como llover, nevar, granizar. Las impersonales gramaticalizadas, cuyos verbos, por ejemplo, haber, hacer, ser, parecer, bastar, hacerse, se caracterizan porque aparecen siempre en tercera persona del singular, inmovilizados, no se pueden conjugar en otra persona ni en otro número. Las impersonales concept, impersonales reflejas, que algunos las incluyen dentro de otro grupo de oraciones impersonales. Y que no deben confundirse con las pasivas reflejas porque no presentan un sujeto, un sintaba nominal que concuerde con el verbo, número y persona y que además exprese que sufre o padece la acción del verbo. Las discrepancias empiezan a plantearse con otro tipo de acciones. Por ejemplo, estas que se llaman también impersonales eventuales, llaman la puerta. Fijaos que aparecen en tercera persona del plural del verbo y que en realidad no implica necesariamente un sujeto a ellos. Por ejemplo, Delmiro Antas dice que si el agente está implícito en el contexto o ha sido nombrado con anterioridad, ya dejan de ser o no podemos ya volver a considerarlas impersonales. Tendremos que analizarlas como una acción simple bimembre. La impersonal es también con una, un, uno o con tú. Fijaos que estas oraciones en realidad llevan un sujeto gramatical, que sería este pronombre, pero expresan una indeterminación de la gente. No se conoce o no se quiere expresar. Por ejemplo, a veces uno tiene miedo y se calla, precisamente es cualquier persona, incluso el que habla. O en el pueblo vas más seguro por la calle. Cualquier persona iría segura por la calle. Nosotros vamos a centrar ahora en la oración en esta época del año, se hace de noche muy tarde. Fijaos que hemos separado el artículo contracto, que estaría compuesto en la preposición de, y el artículo él. Un problema sería si de es una preposición y noche un sustantivo, sería un sintagma preposicional, o si todo junto forma una locución adverbial. Vamos a colocar debajo de cada palabra la categoría que le corresponde. En es una preposición, esta es un adjetivo demostrativo, época sustantivo, de, preposición, artículo, sustantivo, se, que es otro de los grandes problemas. Tenemos que plantear si se trata de un morfema o de un pronombre. En este caso el verbo es pronominal, por tanto es morfema. Fijaos que la expresión de noche aparece en el diccionario de la academia como una locución adverbial, mientras que en la nueva gramática de la lengua española, también de la RAE, se dice que el verbo hacerse es semicopulativo en enunciados como se está haciendo oscuro, pero que con él se forman también predicados impersonales con complementos preposicionales como en hacerse de día o hacerse de noche. Esto nos plantearía un problema, y es que para ello de día o de noche deberían analizarse como sintagmas preposicionales, como hemos dicho al principio, entonces serían complementos de régimen. Nosotros vamos a mantener el criterio del diccionario, así que el verbo impersonal llevará como complemento argumental un complemento circunstancial, que lo vamos a llamar de modo, pero no es necesario establecer ese criterio semántico a la hora de clasificar los circunstanciales, desempeñado por la locución adverbial. Una vez que ya hemos visto claro que hay un solo verbo y que es impersonal, tendríamos que segmentar la oración y establecer el nivel de la oración. Muy bien, oración simple, puesto que solo tiene un verbo, y un inmembre, puesto que ya hemos dicho que es impersonal, con el sintagma nominal sujeto, que no aparece, no tiene representación fónica, y el sintagma predicado, que serían todos los componentes de la oración. Fijaos que este símbolo se emplea entre los gramáticos para expresar un elemento gramatical tácito o nulo, es decir, elíptico o que no está presente. Por tanto, se puede usar tanto en oraciones con sujeto elíptico como en oraciones impersonales. Ahora vamos a analizar los constituyentes del sintagma verbal, los constituyentes inmediatos, es decir, los que arrancan a partir de este nivel, que sería el núcleo y sus complementos. Pero para ello tendremos que marcar las categorías sintagmáticas y las funciones respectivas. Respecto, núcleo sería el verbo, y ahora tendremos de noche un primer complemento, muy tarde, muy tarde, perdón, muy tarde junto un segundo complemento, y en esta época del año todo un tercer complemento. Llegamos al nivel de analizar cada uno de estos componentes. Yo recomiendo empezar por cualquiera de ellos hasta que no nos quede más categoría que la palabra y justo debajo la función que desarrolle. En este caso sería sencillo, este sintagma alverbial solo tiene un elemento que es el núcleo, pero aquí tenemos muy tarde, tenemos que determinar cuál de ellos es el núcleo. Vamos a verlo. Tendríamos en primer lugar, repito, núcleo, el núcleo sería tarde, y muy tarde es un cuantificador del adverbio, un sintagma alverbial cuantificador. Comprobamos, tarde, núcleo, con su cuantificador, que es un sintagma alverbial, a su vez formado por una sola palabra que es el adverbio muy, por tanto es un núcleo, y de noche, que es el núcleo sintagma alverbial. Nos queda solo analizar ya el sintagma preposicional complemento circunstancial de tiempo, pero fijaos que hay dos preposiciones, por tanto dentro de este sintagma preposicional encontraremos otro que será el complemento de época. Ya tenemos marcadas las líneas, continuamos, por tanto, el proceso. Y para ello, hacemos lo que hemos dicho siempre. Sintagma preposicional se descompone en enlace y en sintagma nominal término, a su vez el sintagma nominal término necesita un núcleo que es época, acompañado de su determinante que es el adjetivo demostrativo, esta, y un sintagma preposicional adyacente indirecto, es decir, un complemento del nombre, que sería, estaría formado por, a su vez, un enlace y otro sintagma nominal término. Este segundo, repito, complemento de época, está formado por un núcleo que es año y su determinante que es él. En fin, ya hemos terminado, hemos descompuesto y hemos llegado a analizar hasta el último elemento de la oración. Nos queda solo definirla y para ello tendremos que tener en cuenta la presencia o ausencia del sujeto, la estructura del predicado y la modalidad oracional. Hemos dicho que hay un solo verbo, por tanto, la oración es simple. Era impersonal, por tanto, unimembre. El verbo es predicativo, no lleva complemento directo, pues intransitiva, y desde el punto de vista de la entonación es enunciativa afirmativa. Y con esto habríamos terminado esta oración. Me despido de vosotros y espero que lo hayáis entendido todo bien. Muchas gracias y hasta la próxima.